Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Maya Bat y vamos a realizar hoy una rutina para quemar grasa del glúteo y ponerlos redondos. ¿Empezamos? Bueno, pues en la rutina de hoy, si tienes pesas, utilizaremos un par de pesitas como un trabajo adicional. Si no tienes, no pasa nada porque tu cuerpo también pesa. ¿Qué es lo que vamos a empezar? Empezamos apoyando las puntas de los pies en el suelo, voy atrás, aprieto arriba. Contra más peso tengas, realizarás un trabajo más intenso. Yo asesoro siempre, si estás buscando un mantenimiento o si eres principiante, sin ningún tipo de peso. A medida que vas avanzando en el tiempo, te asesoro siempre a tener diferentes pesos por si te fatigas, pues bueno, ir trabajando intensamente y sobre todo, lo que nos interesa, esos glúteos. Eso es, suelto el aire, cojo, suelto hacia adelante, mira lo que hago, adelanto la cadera, eso es, muy bien. En 4, 3, 2, 1, deposito los pesos en el suelo, apoyo las manos a ambos lados de las colchonetas, si tengo colchonetas y si no, justamente debajo de los ojos. Apoyo la punta del pie en el suelo y la otra, elevo. Voy abajo, 2, elevo la pierna hasta que noto cómo trabaja mi glúteo, eso es, 5, 6, 7, 8, 9, y una más, y 10. Con el mismo eje, con la misma pierna, subo, al lado, voy y vuelvo, subo, al lado, voy y vuelvo, subo, al lado, voy y vuelvo, luego, al lado, eso es, 3, arriba, al lado, 4, arriba, al lado, 5, eso es, 6, 3 más, 7, 8, 9, y uno más, y 10. Y me cambio de lado para que lo veas perfectamente, lo hacemos ahora con esa pierna, apoyo la punta del pie que está en el suelo y elevamos, venga, 1, 2, y ahí, 6, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, y uno más, y 10. Vale, trago, elevo, al lado, y bajo, arriba, al lado, el pierna de estanza, simplemente toco con el dedo pulgar, eso es, arriba, al lado, 4, arriba, al lado. 5, eso es, arriba, al lado, 7, arriba, al lado, 8, al lado, 9, al lado, bien. Bueno, repetimos secuencia, agarramos los pesos, nos los apoyamos en los hombros, apoyamos las puntas de los pies, y lo que hago es, flexiono, aprieto, 2, aprieto, 3, y eso es, 4, aprieta, 5, eso es, 6, muy bien, 7, genial, 8, estupendo, 9, eso es, 10, arriba, depositamos las pantallas en el suelo, y lo que hacemos, cambiamos, venga, ya saben lo que hay que hacer, arriba, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 7, ahora elevo, al lado, y abajo, arriba, al lado, 2, al lado, 3, al lado, 4, al lado, 5, al lado, 6, muy bien, 7, eso es, 8, eso es, 9, y una más, y 10, me doy la vuelta para que me veas, eso es, venga, vámonos, arriba, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, venga, arriba, al lado, 1, arriba, al lado, 2, arriba, arriba, al lado, al lado, 3, arriba, al lado, 4, arriba, al lado, 5, eso es, 6, muy bien, 7, eso es, 8, muy bien, 9, y una más, eso es, y 10, estupendo, agarramos de nuevo las pantallas, y esta vez, y esta vez, vamos a hacerlo parecido, pero no igual, mis mancuernas van a apoyarse, los hombros, si no tengo mancuernas, me agarro la cintura, arriba, el pie del suelo, apoyamos la punta del pie, y lo que hago, y hacia adelante, no atraso mucho, aprieto, eso es, 3, hay, cuidado, hay que dar la francada muy grande, para que, mira como se queda mi pierna, eso es, la rodilla, prácticamente, llega a la punta del pie, 7, 8, 9, muy bien, y 10, eso es, dejamos las mancuernas en el suelo ahora, y lo que hacemos es, pierna a 90 grados, cierro, abro, y abajo, arriba, cierro, abro, y abajo, 4, cierro, abro, y abajo, arriba, cierro, abro, y abajo, arriba, y eso es, 8, cierro, abro, abajo, 9, cierro, abro, abajo, y 10, arriba, cierro, abro, y abajo, ok, me cambio de lado para que me veas, y repetimos lo mismo, venga, arriba, arriba, cierro, abro, abajo, arriba, cierro, abro, 2, arriba, cierro, abro, 3, eso es, cierro, abro, 4, arriba, cierro, abro, 5, arriba, cierro, abro, Seis. Arriba. Cierro. Abro. Siete. Arriba. Cierro. Abro. Ocho. Arriba. Cierro. Abro. Nueve. Y una más. Cierro. Abro. Y diez. Estupendo. Agarramos de nuevo las mancuernas. Vamos a hacerlo ahora con la otra pierna. Bien ahí. Apoyo la punta del pie. Voy atrás mucho. Con la estancada grande voy adelante. Aprieto el glúteo. Eso es. Eso es. Bien. El glúteo que más tengo que notar cuando aprieto es el de la pierna que tengo apoyada. Eso es. Contra más peso tengo en mis hombros más lo noto. Cinco. Eso es. Seis. Eso es. Siete. Eso es. Uy. Ocho. Eso es. Nueve. Eso es. Y una más. Y diez. Estupendo. De nuevo nos ponemos en el suelo. Y venga. Vamos a realizar el trabajo. Arriba. Cierro. Abro y bajo. Arriba. Cierro. Abro y dos. Arriba. Cierro. Abro y tres. Arriba. Cierro. Abro y cuatro. Arriba. Cierro. Abro y cinco. Bien. Cierro. Abro y seis. Arriba. Cierro. Abro y siete. Bien ahí. Cierro. Abro y ocho. Bien. Arriba. Cierro. Abro. Nueve y una más. Cierro. Abro y diez. Estupendo. De nuevo. Cambiamos. Arriba. Muy bien. Eso es. Venga, va. Síguelos con ganas. Síguelos con fuerza. Síguelos con ilusión. Eso es. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Eso es. Siete. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Y arriba. Venga, y vamos a por la última biserie. Vamos aquí. Agarramos las dos cuernas. Abrimos mucho las piernas. Venga, vamos arriba. Uno. Apretamos el gluteo hacia adelante. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y una más. Y diez. Eso es. Ponemos las cositas a un ladito. Y circulitos. Veinte. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Círculitos hacia adentro. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Cambiamos de pierna. Arriba. Hacia adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. Punta. Bien. Activamos abdomen. Venga, síguelo. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Hacia afuera. Va. Dos. Tres. Cuatro. Ni pie arriba. Vamos. Vamos. No cae el pie. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. De nuevo. Agarro las mancuernas. Bien. Ahí. Tíralo. Exhalo. Eso es. Aprieto el glúteo. Subir. Cuatro. Cinco. Seis. Aprieto. Siete. Ocho. Nueve. Venga. Vamos. Que vamos a terminar. Bien. Ahí. Dejamos a un ladito las mancuernas. Venga. Hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Hacia pierna arriba. Ocho. Nueve. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hacia afuera. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos de pierna. Venga. Va. Hacia adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Sigue. 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 Cunda conmigo. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y ya sabrás que este video no es un video aislado, sino que es parte de un calendario y un reto mensual que lo encontrarás dentro de mi página web maniabat.com, mi calendario con retos, con dietas, con preparación para principiantes, con las bicis elípticas, con bandas elásticas o mancuernos que quieras o necesites utilizar, suplementación. Todo lo que te puedas imaginar va a ser para conseguir un puesto bonito.